PJ Masks, Romeo robó el robot en pijama. ¡Todos al vehículo rastrador! ¡Atrápalo, Catboy! El vehículo rastrador ha capturado al villano. Busca también el vehículo con figura y las figuras con luz y sonido. Peppa ama ir a la feria. Le gusta divertirse en la rueda de la fortuna. La feria de Peppa Pig viene con tres figuras.